¡Como! Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Besaré toda bandida de roja y mis sueños ganarán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te doy mi corazón, pues todo lo que tengo es para ti Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Besaré toda bandida de roja y mis sueños ganarán realidad Tú serás mi adoración, tú seré tu porvenir Y te doy mi corazón, pues todo lo que tengo es para ti Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr Mi capricho es casarme contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho tengo que lograr No necesito ni media palabra, pues mi capricho 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 No necesito ni media palabra, pues mi capricho